¡Uy! ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué bueno que estaría que se realice la segunda edición del Inocente Festival! ¿Y quién podrá ayudarme? ¿Quién podrá ayudarme? ¡Caramba! ¡Lucas, estás en mi mente! ¡Estás pensando lo mismo que yo! ¡Me lo voy! ¡No me vas a creer, pero te escuché en mi mente! ¿Qué me escuchaste? ¿Estabas pensando lo mismo que yo? ¿Qué cosa? ¿Estabas pensando lo mismo que yo? No me da que estabas pensando lo mismo de un festival. ¡Ya está armado, flanco! ¡Ya está armado! ¡Mirá, mirá! ¡En serio! ¡El 28 de diciembre! ¿En serio? ¿Estás acostumbrado? Imagínatelo, imagínatelo. Mirá, mirá. Para allá, para allá. Allá la estructura, la tela. ¡Luces! Sí, sí, luces, luces. Todo el escenario. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Incima que ya esté armado! ¡Decime cuándo es! ¡Pará, pará! Es el 28 de diciembre, como dice acá, en Plaza Pringles, de 3 a 9 de la noche. Tenemos toda la plaza para nosotros. ¡Toda la plaza para nosotros! Va a haber talleres, talleres. Imagínatelo por aquel lado, así. Slack, desde Villa Mercedes. Y por aquel lado, la tela, por allá, el taller de tela. Con Andrea, Andrea. Andrea Suárez va al taller de tela. Y después tenemos palo chino, palo chino. Imagínatelo, ¿dónde lo querés? Acá, acá. El palo chino, con Renato Ragusa. Y después tenemos teatro. Tenemos circo. ¡Ah! ¡Competencias! A partir de las 3 de la tarde, los talleres. ¿Me estás siguiendo? No me seguís. De las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, talleres. Hasta las 5 y después competencias. ¡Competencias! ¿Te imaginabas competencias? No, otra cosa. ¿Espectáculos? ¿Hay espectáculos? Espectáculos, claro. Claro, eso termina las competencias a las 7. Y a las 7 arranca la Varieté. ¡Tee! Más artistas. Todos convocados de acá de San Luis. De todas las esquinas y todos los semáforos. ¿Pero me seguís? ¿Estás contento? Muy contento. ¿Pero me entendés lo que te estoy diciendo? Estoy sorprendido de que ya esté armado. Tenemos todos. Y encima me ha dado el pensado. No sé, yo estaba ya casi a punto de tomarme una gaseosa. Y me llegó así, ¡pau! Intantañamente. Bueno, vamos. Entonces nos vemos este sábado. Entonces nos vemos. Este sábado 28 de diciembre de 3. De 3. 3 de la tarde. De 3 de la tarde. A 9 de la noche, Festival Inocente. Nuestra segunda edición. Así que bueno, voy a seguir buscando gente y lugares. Vale. Cualquier cosa, telepatía. Telepatía. Ha, 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 ha.